¿Qué fue para ti recibir esta invitación y sobre todo con un gran misterio? Pues era algo que evidentemente no esperaba y es algo que me tiene bastante ansiosa por saber para quién estamos trabajando y saber de qué va a ir esta nueva sociedad secreta. Es una nueva promotora, está promoviendo nuevos talentos. ¿Qué es para ti estar presente como mujer? Pues la verdad es que muy contenta de que nos tomen en cuenta, de que nos estén buscando. Yo creo que mi trabajo ha hablado por mí y pues muy contenta de estar en este evento. Te hemos visto en la arena Naucalpan, que vas en ascenso, tienes nuevas rivalidades y te has brindado al público. Sí, estoy muy contenta porque creo que parte fundamental de todo este proceso ha sido la afición, que poco a poco se van entregando un poco más, cada vez veo más apoyo de la gente, cada vez los veo como que más presentes en mis luchas y pues estoy muy contenta con eso. ¿Cómo piensas cerrar este año y sobre todo cuáles son tus metas para el 2022? Este año lo cerramos con mucho trabajo, muy contenta de estar en estas fechas compartiendo en una arena con la afición y todo. Y obviamente para el 2022 pues el pensamiento es seguir trabajando, seguir escalando en carteleras y después buscar oportunidades por campeonatos, ir por las cabezas grandes de Naucalpan y de la arena donde me presente, pero pues igual yo sé que todo es un proceso, pero por eso nos seguimos preparando todos los días. ¿Has tenido nuevas rivalidades? Pues yo creo que ahorita no podría llamarle rivalidad con nadie, pero pues igual a lo mejor conforme vaya pasando el tiempo, conforme vayan pasando los eventos se puede dar o pueden hacer una nueva rivalidad con alguna de las ruedas que están ahorita en Naucalpan. ¿Qué nos puedes comentar sobre tu carrera? Pues nada, que apenas va empezando, llevo tres años como luchadora profesional, soy originaria de Jalapa Veracruz, apenas acabo de llegar a México y esto pues apenas empieza, apenas estoy picando piedra, buscando de qué manera me puedo ir colando entre las luchadoras independientes, de qué manera me puedo ir posicionando un poco más con la gente y bueno, pues como te lo dije hace rato, yo creo que todo es un proceso. ¿Qué te motivó a escoger esta carrera tan difícil, sacrificada, pero muy hermosa? Pues yo creo que es la pasión, la pasión es lo que te atrapa, mi amor por la lucha libre desde niña fue, pero yo creo que es eso, de que realmente amo mi deporte, me encanta, me fascina, soy feliz trabajando de esto, siento que no tengo que trabajar porque amo hacer esto. Es tu vocación. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer contacto con la lucha libre? Sí, sentada en la sala de la casa de mis papás, como a los dos años, veíamos luchas y lo primero que me llamó la atención fue una lucha de la parca, que más descansé, y ese fue mi primer acercamiento con la lucha libre. ¿Él podría decirse que fue tu inspiración para estar aquí? Fue mi ídolo durante toda mi niñez y parte de mi adolescencia, ella es un personaje y una persona a la que estimo mucho, a la que le tengo mucho cariño y mucho respeto. ¿Alguna otra cosa que nos puedas agregar? Sobre todo, hacer una atenta invitación al público para que acuda este 18. Pues invitar a la gente a que asista el próximo sábado 18 de diciembre en punto de las 4 de la tarde en el Gym Midland, no se lo pueden perder, vamos a ver de qué coro salen más correa. Y sobre todo, ¿no sabes ni con quién te vas a enfrentar? No, sí, ya hoy se reveló, es la facción de la que la red es Amazónica y Satania contra Jesse Jackson. ¿Que ya las conoces? Sí. Ok, muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales? Sagitarios Recio con doble T en Instagram y en Facebook, casi me encuentro. Muchísimas gracias, Sagitarios. A ti.